Muchas bendiciones, amigas, amigos. Hoy, Orocopo Sagitario, Enero 2017 para las Naciones del Mundo, marcado por el 5 de espada que ves en pantalla. Una carta muy fuerte, marcado también por la Reina de Basto. Y el espíritu que nos va a hablar hoy, me parece muy interesante que sea este espíritu porque es primera vez que viene este espíritu a hablarnos. Es el espíritu de la codicia que estás visualizando en la pantalla. Este espíritu está entrando frente a nosotros. Es un espíritu que es de luz porque me está mostrando en este momento su séptimo chakra encendido en luz. Trae los brazos abiertos y es un espíritu como filosófico, como un filósofo. Nos viene a traer reflexiones sobre la vida a los amigos y las amigas de Sagitario. Si usted es niño índigo o cristal y durante el transcurso del video logra ver a este espíritu que es bastante filósofo, por favor hágamelo saber en la cajita de comentarios del video para seguir juntos construyendo vínculos de luz cada día espirituales. Antes de seguir hablando de lo que iba a decir ese espíritu, me toca contarles unos aspectos astrológicos. Ya estamos abordando la astrología que está muy presente durante el mes de enero del 2017 para las naciones del mundo. Sol en Capricornio, así como aquel que caminando se quita de encima aquellos aspectos que le entorpecen para alzar su mano en señal de victoria. Sol en Casa 4, así como aquel que camina por el despeñadero y siente como las rocas deslizan y son frágiles, pero que repentinamente recupera el equilibrio y logra sentir que ha superado la prueba. Sol cuadratura Júpiter, así como aquel que caminaba por un río y repentinamente todo se secó y al abrirse en dos el camino le toca hacer una maniobra para permanecer de pie y comenzar a reconsiderar la senda a transitar. Bien, Sagitario, estás marcado, nada más y nada menos que por la carta del 5 de espada que ves en pantalla, nos habla la reina de basto, pero sobre todo el espíritu que tiene oportunidad para hablar porque es un espíritu de luz bien bonito, una luz muy bonita, es este espíritu que está detrás de esta carta de la codicia. Llega, pasa, está todo iluminado en el sitio donde él está, hay muchas luces, hay lámparas, pero también hay velas. Él abre sus brazos y los sube, sube las palmas hacia los cielos, ilumina otra vez su séptimo chakra, ilumina sus manos y se conecta con la luz de los cielos. Baja las manos suavemente y pone su mano ahora en el corazón y dice hay que actuar con el corazón, hay que mostrar todo el brillo que tenemos en nuestro corazón. Para este mes, le da un mensaje a los amigos y las amigas de Sagitario, el espíritu, este espíritu que está hablando, viene a decirles algo muy importante, ser muy sutiles. Los llama, los llama, este espíritu los viene a llamar a los amigos y las amigas de Sagitario a ser verdaderamente sutiles. Y dice que van a venir como muchas ruedas, muchos caracoles, ¿no?, que van a intentar poner el piso baboso. Y pero también que él se caiga mucho en medio de toda esa bába, ¿no?, también el peso de los caracoles, hacerlos caer a mucho. Pero entonces dice que es cuando más cauteloso, más cauteloso, más cuidadoso tienes que ser. Cuando veas esos caracoles rodando, mucha más cautela, mucha más precaución. Ese es el mensaje de este espíritu, une sus manos, une las dos palmas de sus manos, se conecta la luz de sus manos con la de su séptimo chakra y me dice, me elevo a mi mundo de luz. La luz me indica, pues, que ya es mi turno de continuar hablando. Qué impactante mensaje el de este espíritu. Si usted lo ha visto y lo quiere comentar durante el transcurso del video, en la cajita de comentarios del video, porque usted es niño índigo o niño cristal o intuitivo, hágamelo saber en la cajita de comentarios del video para así juntos poder seguir construyendo vínculos de luz. Saturno en Sagitario, ahora hablan los cielos, porque aquí en este horóscopo habla, es como el mago, es como el sombrero, el mago. Se expresa la tierra a través de las cartas, que es la astrología terrestre. El vínculo intermedio, que también se le da a los espíritus que quieren venir a hablar. Se les da oportunidad para que se expresen. Y los cielos en la astrología, que también se les da oportunidad para que se expresen. Que es lo que voy a decir a continuación. Continuación, Saturno en Sagitario, así como aquel que tiene grandes sueños y repentinamente observa como todo se comienza a derrumbar y se cae de la nube en que se encontraba. Así tú observarás como muchas aspiraciones y anhelos, al no tener suficiente sustento, se vienen al piso. Podrás evidenciar rupturas en artefactos y vehículos, lo cual te podrá dificultar un poco los traslados, sobre todo vinculados a tu actividad laboral. La cual en un principio podrá abarcar ser empleado, pero también gracias a tu gran ímpetu personal como hombre, podrás dedicarte a actividades vinculadas con el comercio. Así que trasladar mercancías y objetos podrá combinar muy bien con tu personalidad. Como mujer, sentirás una gran inspiración en el hogar. Así que atender a los niños y realizar las labores de la cocina, las podrás realizar a gusto, porque una estrella te acompañará desde los cielos para que puedas realizarlas a cabalidad. Está claro, mis amigas que echan cartas aquí en la Tierra, ya escucharon lo que dijeron los cielos y ya tienen una idea de cómo las cartas van a certificar la información. Cuando se dice Saturno es Sagitario, así como aquel que tiene grandes sueños, ¿cuál aquel? Este que está aquí se lo certifica a usted con mucho respeto. Y repentinamente observa todo cómo se comienza a derrumbar. Y se cae de la nube, así como él está caído de rodilla. De la nube en que se encontraba, así tú observarás como muchas aspiraciones y anhelos, al no tener el suficiente sustento, se vienen al piso. Podrás evidenciar rupturas, rupturas que vienen marcadas, certificadas por estas rupturas, marcadas por el 5 de espada. Podrás evidenciar rupturas en artefactos y vehículos, lo cual te podrá dificultar un poco los traslados, sobre todo vinculados a tu actividad laboral. Palabra por palabra que se ha dicho, está certificada por las cartas, específicamente por el 5 de espada. La cual en un principio podrá abarcar ser empleado, pero también gracias a tu gran ímpetu personal como hombre, podrás dedicarte a actividades vinculadas con el comercio. Así que trasladar mercancías y objetos podrá combinar muy bien con tu personalidad. Trasladar mercancías, ¿ves cómo él carga las espadas? En la tierra, excelente, certificado para usted, palabra por palabra lo que dicen los cielos por el 5 de espada. Ahora bien, viene una dama de la reina de bastos a certificarle a usted la información con mucho respeto, porque su tiempo es valioso. Quiero recordarle que ya somos más de 5.500 suscriptores, pero los cielos, una mano celestial nos ha dicho que seremos más de 10.000 suscriptores, más de 10.000 personas. Además, se está esperando en el nivel de los cielos que van a hacer clic, van a presionar el botón suscribirse y van a formar parte de este vínculo de luz. Imagínense ustedes, salimos a la ventana y hay 10.000 estrellas brillando, así seremos nosotros y esa es una promesa que nos ha dado una mano celestial, que nos sustentará para que lleguemos a esas alturas. Como mujer, te lo certifica la reina de bastos. Sentirás una gran inspiración en el hogar, así que atender a los niños y realizar las labores de la cocina, las podrás realizar a gusto, porque una estrella te acompañará desde los cielos, para que puedas realizarlas a cabalidad. Certificado palabra por palabra, porque usted se merece lo mejor. Aquí yo no vengo a inventar nada. Aquí yo no vengo que si cuando yo echaba carta en el pueblito, por donación amorosa, yo no vengo aquí a decir, cuando yo daba consultas de tarot por teléfono, a mí me ocurrió, no, 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 nada de eso. O que yo estudié en un librito de tarot, que compré por ahí en un remate, tal cosa. No. Aquí simplemente yo soy es un intérprete, un intermediario, ni siquiera un intérprete. Hablan los cielos, se presentan los espíritus, se presentan los cielos, la astrología celestial, van hablando, y se presentan las cartas y todo va fluyendo, en armonía, porque usted se merece lo mejor. Estoy hablando de Alan Kardec, cita textual de Wikipedia, 1846, manual de los exámenes, para las diplomas de la capacidad, fin de la cita textual de Wikipedia, viene marcado, nada más, esta información, nada más y nada menos, que por la carta del desconcierto, en este preciso instante, en este preciso momento, nos preparamos para recibir la llegada, de Alan Kardec, del espíritu, Alan Kardec, llega entre nosotros en este momento, si usted es psíquico, o es intuitivo, es niño índigo, cristal, y lo logra ver, lo logra visualizar detrás de esta carta, por favor, hágamelo saber, en la cajita de comentarios del video, Alan Kardec nos viene a decir, primeramente se presenta, extendiendo sus manos en luz, y su séptimo chakra, lo enciende en luz, y lo conecta con la luz de sus manos, nos viene a decir, que los caminos en la tierra, pueden ser bastantes turbulentos, pueden ser inclusive hasta tormentosos, pero se dice, que es parte de nuestro crecimiento, y viene a decirnos, el amado espíritu de Alan Kardec, que es parte de la escalera, que tenemos que transitar, rumbo, hacia la estrella, que nos está conectando en los cielos, no podemos vacilar, tenemos que, nos dice Alan Kardec, tenemos que tener fija la mirada, en la meta, en la estrella, que es nuestra evolución espiritual, nuestro ascenso hacia la luz, lo demás, tiene, un segundo sentido, así de sencillo, en este momento, Alan Kardec une sus manos en luz, enciende su séptimo chakra, en señal de que ya es la hora, de que él ascienda nuevamente, a su plano de luz, gran bendición, hemos recibido hoy, con la presencia de este espíritu, si usted lo ha logrado ver, y quiere contarnos, a los más de 5500 suscriptores, su experiencia, en la cajita de comentarios del video, hágalo saber, que es importante su opinión, ahora bien, si usted, si usted, para usted fue un vínculo de fortaleza, lo expresado por la reina de Basto, o fue un momento de, de empuje para su vida, lo expresado por el 5 de espada, que ve en pantalla, hágamelo saber, en la cajita de comentarios del video, ahora bien, también, me gustaría saber, si usted, no importando el signo que usted sea, durante el transcurso del video, logró ver el espíritu, que está detrás de esta carta de la codicia, un espíritu de luz, que se identificó con el mensaje, y logró captar el mensaje, o logró captarlo psíquicamente, me gustaría saber, que comente en la cajita de comentarios del video, su experiencia espiritual, porque su opinión es importante para nosotros, recuerden, este fue el horóscopo de Enrique, estoy para apoyarlos desde, www.welcomeme.blogspot.com, muchas bendiciones a todos.